Recuerden, esta no es una lista sobre los 100 mejores juegos de la historia, porque eso sería la lista más estúpida en la historia. Esta es una lista que en cada persona tiene que ser distinta porque habla de nosotros mismos, y eso es lo importante. Esta es una lista sobre todas las emociones que me hacen sentir los videojuegos, sobre cómo esta forma de entretenimiento se ha convertido en una parte tan importante de mi vida. Esta es una carta de amor al pasado, presente y futuro de una de las cosas más divinas que he conocido en mi vida. Una forma de entretenimiento que quizás es un arte, quizás es algo más para la humanidad que simple entretenimiento. Esta es mi lista de los 100 videojuegos favoritos de Inspector Geek. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Número 3. Conker's Bad Fur Day. ¿Alguna vez has sentido que un videojuego fue hecho especialmente para ustedes, que prácticamente comparte todo lo que sienten y que pareciera que quien hizo el juego lo hizo en específico para ustedes, incluso si nadie más lo puede entender? Eso para mí es Conker's Bad Fur Day. Estoy seguro de que este juego no lo venían venir en la lista, y en verdad me da pena, tanto para los que lo jugaron como para los que no, ya que para mí, este juego por sí solo es una de las mayores obras de arte hechas videojuego que he jugado en mi vida. Ok, directo al punto. Te amo Rare. En verdad te amo. Si me pudiera cansar contigo, lo haría. No puedo creer lo que hiciste en el mundo de los videojuegos. Si hubo una combinación perfecta entre consola y compañía, esa combinación definitivamente sería el Nintendo 64 y la empresa Rare. No hubo ni un solo juego malo de ellos, y todos están en mi lista de favoritos. A ver, ¿recuerdan lo que dije de Banjo-Kazooie, que es el mejor juego de plataformas en 3D que hay, que superó a Mario 64? Pues aquí tienen a Conker's Bad Fur Day, un juego que superó, en mi opinión, a Banjo-Kazooie. O sea, ¿cómo es eso posible? ¿Cómo lo hacías Rare? ¿Cuál era tu secreto? ¿Dónde estaban las drogas? Es que Banjo-Kazooie es el mejor juego de plataformas 3D que había jugado en mi vida, y llega este juego y todavía lo mejora todo. ¡Ah, qué emoción! Pero bueno, no nos emocionemos todavía. Empecemos desde el inicio, por favor. Conker's Bad Fur Day es un videojuego desarrollado por Rare para el Nintendo 64. Quizás las generaciones actuales conocen este juego y se les hizo un juego normal de Xbox, lo cual no juzgo. No fui muy fan del remake, pero bueno, eso lo menciono al final. Vaya que dio de qué hablar. Este juego inició conocido como Conker 12 Tales, un videojuego más de Rare, que al parecer seguiría su línea de éxitos como el tan nombrado Banjo-Kazooie. Nada raro en verdad. Rare estaba en fuego en aquellos días, cosa que hiciera, cosa que llamaba la atención. A mí sinceramente, esta fue la primera empresa en provocarme fanatismo en la industria de los juegos, al punto de querer saber todo de ellos. Porque no importaba qué juego jugara de Rare, siempre los disfrutaba al máximo. Más se alimentó mi fanatismo cuando en la popular revista mexicana Club Nintendo hicieron un artículo de cómo se trabajaba en esta compañía y qué se necesitaba para ser un empleado. Se los juro, después de mi juego número uno en esta lista de videojuegos favoritos, esta compañía fue de tal influencia en mi vida que me hizo querer estudiar las carreras que se hablaban en esa revista, para yo poder algún día hacer videojuegos. La primera vez que entré a internet de hecho, fue para entrar a la página de Rare. En verdad, así de traumado estaba con sus productos, y quería ser parte de algo así de genial. Así que ahí estaba yo, tranquilo, esperando los próximos títulos de esta compañía. Y del único que sabía era The Conker 12 Tales, un juego que básicamente sería como Bayou Kazooie, en cuanto a tono y jugabilidad. Mundos coloridos, controles geniales y un ambiente de fantasía sano para mi mente infantil. Pero de repente, todo cambió cuando la nación de Nintendomanía atacó, con su reportaje del E3. Esperen, esa ardilla yo la conozco, pero no se ve igual. Bueno, ¿y qué hay con Conker's Bad World Day? Bueno, aquí solo te podemos decir que nada que ver con lo que sabías sobre este juego. Es totalmente otro concepto, y para que te des una idea de la magnitud del cambio, imagínate que ahora no es un juego para todas las edades. Así de grueso se puso nuestro personaje Conker. Sí, estará en un juego clasificado mature. ¿Ese es el juego de Conker? ¿Cómo? ¿Cómo que cambió? No, Javier, tú ya te quedaste en el pasado. Conker ya no es tierno, ahora Conker es un... ¿Ok? Conker ha pasado una mala noche y ahora con todo y resaca. Él experimentará su peor día en Conker's Bad World Day. Irreverente, burlón, sarcástico y siempre buscando diversión, ese es Conker. ¡Wow! Rare ha diseñado un sinfín de expresiones faciales para este personaje que van desde el dolor, el placer, hasta las más vulgares actitudes. Missing in Action es lo que posiblemente le pasó a Conker que le ha entrado duro a la competencia con los personajes de South Park para ver quién es el más mal hablado. ¡Wow! En Conker's Bad World Day, esta ardilla ha dejado atrás las sutilezas para convertirse en todo un héroe de acción. Hablando te hará sonrojar. Actuando te dejará con el ojo cuadrado. Y listo para ligarse a cualquier forro que se encuentre en el camino Conker se convertirá en tu héroe favorito. Solo para que te des una idea de lo que encontrarás, los nombres de algunas escenas serán los siguientes. Montando una horca habladora fuera del granero. Colgando fuera cerca de un girasol gigante. Leyendo la lección de lectura en la librería del castor. Quemando en las profundidades de infierno. Bueno, realmente ya no nos aguantamos las ganas de que llegue este 4 de diciembre, porque la verdad va a estar genial. ¡Wow! En serio, que esa noticia me tomó por sorpresa. En serio que el ver el E3 de Nintendomanía era lo mejor del año. Nintendomanía era lo mejor del mundo. Pero en ese día, de plano me sorprendieron con la simple cara de Conker con un signo de pesos en los ojos. Nunca había presenciado algo así. Una compañía se retractó y decidió tomar un rumbo totalmente valiente e inesperado. Rar estaba a punto de ganar muchos puntos más conmigo y creo que yo ya lo sabía. No dejaba más que de esperar este juego. Busqué en la página del juego y las escenas se veían grotescas. Una vaca haciendo sus necesidades. Conker orinando a unos diablitos. Cigarros, sexo, perversión. ¿Qué estaba pasando? Basta mencionar lo increíblemente inusual que esto era para su tiempo. En especial para una consola de Nintendo. Pero eso no era lo único. Hasta la fecha, nunca había visto un juego con animación facial. Y los personajes en Conker tenían una animación en la cara que en serio desafió mi imaginación. Lo tenía que jugar. Ese juego tenía que ser mío como fuera. Cuando el juego salió, no lo tenían para rentar. Y tardé más de un mes yendo a Blockbuster para conseguirlo. En verdad ya estaba sufriendo mucho por el no jugarlo. Pero cuando lo hice y dos días después me lo acabé, no podía creerlo. Acababa de jugar un juego que desafiaba todo lo que conocía de los videojuegos hasta entonces. Misión tras misión. No sabía qué iba a ser el juego. Solo sabía tres cosas seguras. Que me iba a reír, que me iba a divertir y que me iba a sorprender. Empecemos desde el inicio. El juego empieza con Conker en un bar tomándose unas copas con unos amigos. No, no es un chiste aunque suene como tal. Estaba un poco ebrio llama a su novia Berry. Quien tuvo un cambio notable de apariencia por cierto. La cual no sabe nada de su salida. Saliendo ebrio del bar camina sin rumbo. Para amanecer el día siguiente crudo en un lugar extraño. Y ahora tiene que regresar a la casa. Lo que no sabe es que mientras tanto el rey Pantera, quien domina esas tierras, está muy enojado. Ya que a su mesa le hace falta una pata. Y la única manera de arreglar ese gran problema es poner a Conker donde falta la pata de la mesa. En serio. Esa es la principal historia del juego. Así de ridícula. De hecho si pierdes, en la pantalla de Game Over, Conker termina como la pata de esta mesa. ¿Quieres más? Sí, boss. Y nosotros queremos obtener la tapa de la de la de. No, no, no. Todo el juego se desarrolla en un solo día. Pues básicamente es el peor día en la vida de Conker. Donde le pasa todo tipo de situaciones. En su camino encuentra a todo tipo de gente extraña. La cual en su mayoría no le cae bien a Conker. Cada personaje que conoces tiene una larga lista de problemas. La cual a Conker le importa un carajo. Pero nos ayudará por el mayor motivante de cualquier persona. El dinero. El juego básicamente brinca de una situación a otra. Donde cada vez se ponen más ridículas. Solo para contarte el puro inicio del juego. Después de pasar una estatua que bloquea tu camino por ser un troll. Te encuentras con una abeja quien fue traicionada por su marido. Y además le robaron su colmena. Al recuperar la colmena tienes que matar balazos a unos ladrones. Después conoces a una pareja de bloques de metal. Que está sufriendo por una rata. A la cual debes llenar con queso para que explote. Y para premiarte por eso debes entrar a un granero. El cual está con artículos de la granja que tienen vida. Y problemas muy serios. Al punto de que la horca se quiere suicidar. Y una vez que salvas a la horca. Te enfrentas a un ente de paja. Quien resulta ser una máquina del futuro que quiere eliminarte. Y al salir de ahí conocerás al marido que abandonó a la abeja del inicio. Quien por cierto quiere que le ayudes a polonizar a una frondosa flor. Si esto suena loco, bizarro o surreal. Es que estás en el juego correcto. Conker's Bad Fur Day combina todos esos elementos en su gameplay e historia. El lenguaje obsceno y los temas adultos no son lo único que trajo este juego a la mesa. Sino que también el juego parodiaba a una gran infinidad de cosas. Como lo son los películas, series e incluso otros juegos. No te sorprenda ver cosas como Matrix. Diddy Kong Racing. Drácula. Salvando al soldado Ryan. Entre otras cosas. Pero mientras pueda sonar que esto de las parodias solo sirve para mover a la historia. Lo brillante de este juego es aprovechar dichas parodias o dichos giros en la historia. Para proporcionarnos elementos nuevos en gameplay en cada ocasión. Al inicio del juego se te indica lo que es para mí una de las mecánicas más geniales que he visto en un videojuego. Los context sensitives. Lo cual básicamente es apretar un botón en el lugar indicado. Y te dará la solución a lo que buscas. Y repito. Esto es en elementos de gameplay. Por ejemplo, si estás sufriendo una gran resaca. El context sensitive te ayudará a sacar una aspirina. O si no sabes nadar, un context sensitive te ayudará a aprender con pastillas de confianza. Si quieres eliminar una bola de insectos gigantes, el context sensitive te premiará con una resortera. En general, eso es lo que más me agrada del juego. Que el gameplay está cambiando todo el tiempo. Te encontrarás una cantidad obscena de mecánicas nuevas a cada instante. Haciendo al juego sumamente entretenido y esperando ver cuál es la siguiente. La única mecánica base que tiene son las mecánicas de un platformer. Las cuales desde Mario Kazooie, Rari ya nos había demostrado que controlaba a la perfección en juegos de 3D. Una cosa que me faltaba mencionar, y que este juego en verdad destaca, es en el aspecto sonoro. Y me refiero al aspecto sonoro completo. Los sonidos, las voces, los efectos especiales y la música de este juego, hacen un combo auditivo tan genial, que es atractivo el hecho de escuchar el juego. Es un balance increíble, ya que mientras puedes estarte muriendo de miedo con un silencio vacío y ausencia de música. En otra ocasión, puedes estar emocionado por los destellos de la fiesta brava. Una de mis misiones favoritas de hecho, es un antro. Locación poco usada en los videojuegos. Pero como fan de la música electrónica, la música de Rock Solid es uno de mis soundtrack favoritos en el mundo de los videojuegos. ¡Suscríbete al canal! Por cierto, ¿ya notaron lo increíblemente bien animado que están todos los personajes? Tan solo en la escena anterior, cuando la música está calmada, todos los personajes están tranquilos. Pero cuando se pone intensa, todas las personas del antro se ponen igual. En verdad, esta escena me prendía cada que la jugaba. Y es que Conker para mí, es el personaje más bien animado en cualquier videojuego que yo haya jugado. Lo siento vivo, siento que no es un modelo de computadora puesto en un juego. En verdad siento que esta pequeña ardilla tiene una vida por sí sola. Ya que si suelto el control, el personaje se pone a hacer un sinfín de cosas para entretenerse. Al punto de que llama a la pantalla para asegurar si todavía sigues jugando el juego si no haces nada. Así como Deadpool en los cómics rompe la cuarta pared, en los videojuegos su recíproco es Conker, que estará hablando con el jugador en todo momento. Vaya, si de plano no le queda alternativa, hablará con los mismos programadores del juego. La voz de esta ardilla me encanta. Al igual que el doblaje en general que me hace volver una y otra vez al juego. Con voces caricaturescas en un mundo colorido pero pervertido. Esto ha ayudado por la repito, excelente animación facial del juego, el cual al menos para mí, el solo hecho de voltear a ver esta ardilla es divertido. Algo en particular que también siento muy vivo es el mundo, ya que todo tiene justificación y razón de ser. Hasta la muerte de Conker tiene justificación de por qué revive. Y ese detalle me fascina hasta el día de hoy. Ya que conoces a la muerte, quien odia a los seres que mueren mucho como las ardillas. Pero más que nada, odia a los gatos por tener tantas vidas. ¿El nombre? The Squirrel. The Squirrel. The... Oh, bloody hell, te deberías ser un sotin' squirrel, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Hay un problema con eso? Bueno, sí, sí, en realidad. Es como esos cacos bloody, es una dolor en la boca. Eres uno de estos casos especiales. ¿Oh, ¿verdad? Sí. Así es, personaje tras personaje encontrarás en este juego que te encantará. Desde los personajes que solo aparecen una vez, hasta jefes que recordarás para siempre. Este juego, desde luego, tiene uno de los mejores jefes en la historia de los videojuegos. Una montaña de excremento que, por cierto, es cantante soprano de ópera. Y para derrotarlo, claro, tienes que tirarle papel higiénico. Me, 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 me. Para mí, el juego se divide en dos mitades. Una es todo lo que pasa de día, y la otra todo lo que pasa de noche. Dicho contraste se notará en el juego, ya que mientras en el día todo es colorido y brillante, en la noche se tocan temas mucho más lúgubres como vampiros, zombies y la guerra. En general, amo ambas partes, pero me gusta más la noche, ya que el gameplay de las últimas horas del juego siento que está mucho más pulido que las primeras. Mi parte favorita de todo el juego es la guerra. De principio a fin se me hace una parte llena de creatividad, donde el juego bien pudo ser completamente de esto y hubiera sido igual de entretenido. Además, que es la parte del juego que tiene la historia más enfocada y centrada. En verdad te sientes inmerso en un conflicto bélico, y hasta sientes la tristeza de perder a tus compatriotas. ¡Suscríbete! El juego es una montaña de diversión de principio a final. Dura más de 25 horas fácilmente, y créanme, las sentirás muy bien aprovechadas. Es el único juego del cual se me antoja hacer un gameplay completo, ya que quisiera describir punto por punto porque creo que es genial y creativo. Lo he jugado más de 10 veces, y me lo sé de memoria. En verdad a ese nivel llega en cuanto a mis favoritos, no por nada está en este puesto. Es un juego que se burla de todo, se burla del jugador, se burla de los elementos mismos del juego, se burla hasta de los diseñadores del juego. Me encanta que siempre tengas la capacidad de reírte de ti mismo, y este juego es capaz de ver lo que ofrece y darnos algo bien hecho en cada situación. Es diversión absoluta cada que lo juego, de principio a fin. Ningún juego en esta lista me crea este sentimiento, ni siquiera los dos primeros puestos que están arriba de este, pero están por razones diferentes. Me gustaría hablar un poco del remake hecho para Xbox, el cual también me acabé, sí, si juego Xbox, aunque no lo parezca. El juego en particular no está mal, pero siento que mata mucho de lo genial que se había logrado con el juego del 64. Sí es cierto que los escenarios se ven mejor hechos, pero para mí siento que tienen menos personalidad. Los diseños abstractos del 64 se me hacen un lugar mucho más cómodo para estar que lo rudo de los gráficos del Xbox, quienes además le quitan un poco lo colorido al juego. La cara de Conker me mata en Xbox, es bastante inexpresiva, mientras que Nintendo 64 es la cara opuesta totalmente. En especial en los ojos es donde más sufre la versión de Xbox, y no solo de Conker, sino también de los personajes. Yo adoro la cara estúpida que tienen las ardillas en la versión de 64, y en la versión de Xbox me causa repulsión ver una cara tan seria. Otra cosa que no fui fan fue de los controles. Los controles de Xbox siento que estoy jugando Halo, en lugar de Conker's Bad for Day. Y aunque esto pareciera que sirve más a la misión de la guerra por ejemplo, a mí la verdad siento que mata el gameplay, que ya estaba bien probado en el 64. En general no recomiendo la versión de Xbox si no has jugado la de 64, pero si ya jugaste la de 64, sí recomiendo ver la de Xbox, ya que hay uno que otro elemento nuevo que sí está divertido, como los trajes que usa Conker, por ejemplo el de Van Helsing en la misión de Drácula, además que incluyen un poco más de gameplay en escenas como la guerra por ejemplo, aunque en general todo es igual. Tengo que admitir que me decepcionó un poco esta versión, ya que unos años atrás, Rare al cambiarse a Xbox, ¡Maldita sea! ¿Por qué lo hiciste? Sacó un tráiler el cual prometía una continuación de este juego, la cual me emocionó bastante, pero nunca pasó, y en su lugar solo nos dieron un remake de este juego. La Resistencia necesitaba un héroe. Lo que ellos tuvieron fue un nocturno, corajoso, sincronizante, un guerrero. Estoy de vuelta. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¿Ves ver? ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Que por cierto, tengo que admitir que un detalle que sí me fascinó en la versión de Xbox fue como al inicio del juego te dicen que es exactamente el mismo juego que el 64. Ese detalle se me hizo tan honesto que me sacó una carcajada. No, 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 no. Well, lucky I brought this as well in. Finalmente, una de las cosas más brillantes que tiene este juego, creo que es el final. Y no quisiera espolear mucho, así que traten de taparse los oídos. Pero el final contrasta muy bien con el resto del juego. Mientras que el juego es diversión pura todo el tiempo, el final es bastante depresivo. Al punto de que Conker pasa de ser una broma a un personaje real en poco tiempo. Les juro que el final del juego siempre me deja con un sentimiento de incertidumbre que en verdad no esperaba de este juego. Si no me creen lo bueno que es este juego, vean listas de personas a los cuales les fascinó. Y verán que es un juego muy apreciado por la crítica. Es sin duda una de las mejores experiencias jamás armadas en cuanto a juegos de 3D de plataforma se refiere. Y claro, mi favorita. Creo que John Tron me cae súper bien por el simple hecho de que también lo comparta como uno de sus juegos favoritos. Y al igual que él, o muchas personas más. Sin duda creo que es un juego que necesita una secuela. Aunque no lo crean. Una parte de mí quisiera que se mantuviera intacta la legacía de este juego. Pero otra parte me dice que solo vimos una parte de todo lo que se podría hacer con un juego similar. En verdad no tengo más que decir. Ya que estaría describiendo el juego completo. Pero Conker Fab Four Day es un juego que hasta el día de hoy me ha dado un paquete de diversión como ningún otro juego en la industria. Y mientras que los juegos que he descrito están en la lista más que nada por ser mis favoritos. Y este no está exento de ello. Este es un juego que admiro como juego en sí. Ya que su desarrollo y su diseño es algo que en realidad me inspira. Y al mismo tiempo siento que es donde un videojuego más brilla. Lo recordarás por todo. Por su gameplay único. Por su historia única. Por sus personajes únicos. En general, un juego único que brilla por su grandeza. Y es para mí no solo mi tercer videojuego favorito. Sino uno de los mejores juegos que he visto en mi vida. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! No me iban a perdonar que no dijera eso, ¿verdad?